Muy buenos días a todos. Siendo las 10 horas con 12 minutos del día 14 de octubre del año 2017, damos inicio a la sesión ordenada de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general, nos haga favor de tomar lista de asistencia. Sí, señor presidente, con su permiso, buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñegas. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Tengo que informar, presidente, que se tiene una incapacidad por parte de la regidora Susana Jaime Mercado, por lo que se le justifica su inasistencia a la presente sesión. Y se encuentran presentes catorce de los diecisiete diles. Muchas gracias. Enterado existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordenada de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Con su permiso. Punto número uno. Verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos. Propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Punto número cuatro. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y las ciudadanas Gloria Iliana Barba Becerra, Verónica Villalpando Vázquez y María Guadalupe Leticia Vélez Báez, director general del Centro de Recuperación para Adicción Trinita AC, de conformidad al instrumento jurídico que se anexa, consistente en la entrega de cuatro máquinas de coser pertenecientes a la dirección de promoción económica de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autoriza asignar en nombre de Francisco Alcalá Barba al espacio físico que ocupa las nuevas instalaciones de la Coordinación del Archivo Municipal e Histórico de Tepatitlán, ubicada en la unidad administrativa Sierra Hermosa, localizada en la calle Sierra Oriental número 290, en el fraccionamiento Sierra Hermosa de esta ciudad. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice otorgar un apoyo económico por la cantidad de 28 mil pesos para premiación de las diferentes disciplinas que se llevarán a cabo dentro del marco de Juglarías 2017, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autoriza integrar las normas de control de edificación del reglamento interno del fraccionamiento habitacional denominado Coto del Rey Residencial, ubicado entre la avenida Jacarandas y la calle Gardenias, al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo a lo especificado en el dictamen anexo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se autorice la creación del proyecto denominado consolidación y reparaciones en el inmueble de la Casa de la Cultura de la Delegación de Pegueros, perteneciente al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como la transferencia correspondiente de conformidad a lo especificado en el dictamen anexo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita de conformidad con el artículo 298 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, la autorización para permitir la preventa de lotes y llevar a cabo la publicidad comercial de dicha preventa a la empresa Quinto Elemento Inmobiliaria de SADCB, propietaria del fraccionamiento habitacional y comercial denominado Jardines Providencia, en sus etapas 1 y 7, localizado por el Circuito Interior Su Santidad Juan Pablo II, al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Reglamentos, para que se apruebe en lo general y en lo particular, el reglamento de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del ejercicio de los recursos públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autorizan los demás puntos especificados en el dictamen respectivo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Reglamentos, donde solicita, se apruebe en lo general y en lo particular, el reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como los demás puntos que se describen en el respectivo dictamen. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Reglamentos, para que se apruebe en lo general y en lo particular, el reglamento de planeación del desarrollo municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autorizan los demás puntos que se especifican en el dictamen anexo. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Reglamentos, donde solicita, se aprueben en lo general y en lo particular, los lineamientos del Sistema Municipal de Evaluación de Desempeño en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autorizan los demás puntos especificados en el dictamen respectivo. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Reglamentos, para que se aprueben en lo general y en lo particular, los lineamientos generales para la estructuración del Plan Municipal del Desarrollo de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como los demás puntos que se describen en el respectivo dictamen. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Reglamentos, donde solicita, se aprueben en lo general y en lo particular, los lineamientos generales para la elaboración de programas sectoriales o especiales para el Plan Municipal de Desarrollo de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autorizan los demás puntos que se especifican en el dictamen anexo. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Reglamentos, para que se aprueben en lo general y en lo particular, los lineamientos para la elaboración del Plan General de Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autorizan los demás puntos que se describen en el dictamen anexo. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Reglamentos, donde solicita, se aprueben en el dictamen de la Comisión de Reglamentos, que solicita, se aprueben en lo general y en lo particular, los lineamientos para la elaboración del Plan Operativo Anual del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como los demás puntos especificados en el respectivo dictamen. Punto número 6. Solicitud del ciudadano presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que, primero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68, primer párrafo de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se solicita, se autoriza la ausencia del doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal, por un periodo de cuatro días, dos días hábiles, 13 y 16 de octubre, y dos días inhábiles, 14 y 15 de octubre del presente año, días que se tomarán a cuenta de vacaciones. Segundo, de acuerdo con lo anterior, se autoriza la designación del regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez para que lo supla durante dicho lapso de tiempo. Tercero, el regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez se encargará de velar porque, durante el término de su suplencia, se continúe con la correcta prestación de las funciones y servicios públicos del municipio, sin embargo, en ningún caso podrá nombrar o remover a los servidores públicos municipales. Punto número 7. Varios. Hay un punto vario por parte del presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, de la fracción de Partido Movimiento Ciudadano. Es cuanto, señor presidente, y le informo que se incorporaron a la presente sesión los regidores María Griselda Alcalá González, el regidor Francisco Javier Ramírez Cervantes y la regidora Bertalicia González Pérez. Muchas gracias, enterado. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de la sesión ordinaria de ayuntamiento con fecha 20 de septiembre del 2017, por la razón de que con anticipación se nos entregó una copia de la misma. Se les pide levantar su mano si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo le pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad. Pasemos al siguiente punto, es el número 4. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas en virtud de que en esta sesión no hay. Pasemos al siguiente punto que es el número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Sí, señor presidente. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autoriza suscribir un contrato de acomodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y las ciudadanas, Gloria Eliana Barba Becerra, Verónica Villalpando Vázquez y María Guadalupe Leticia Vélez Báez, director general del Centro de Recuperación para Adicción Trinita AC, de conformidad al instrumento jurídico que se anexa, consistente en la entrega de cuatro máquinas de coser pertenecientes a la Dirección de Promoción Económica, conforme a lo siguiente. Tienen todos ahí un cuadro donde son dos, una máquina, perdón, para Gloria Eliana Barba Becerra, una para Verónica Villalpando Vázquez y dos máquinas para el Centro de Recuperación para Adicción Trinita AC. Segundo, dicho contrato de acomodato será a partir del 5 de octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tercero municipal, respectivamente, para la firma del contrato correspondiente. En este punto se viene siendo patrimonio derivado de promoción económica de la Legerora de Celio Preciado, para, como ya lo menciona, es un apoyo a las mujeres que han tomado el curso de Mujer Emprendedora 1 y 2, a una casa que se le está apoyando por parte del Ayuntamiento, para mujeres con cierto tipo de afectaciones, y ahí se llevará a cabo clases para que puedan aprender y dar autoempleo a estas mujeres. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a suscribir un contrato de acomodato entre el municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, y la ciudadana Gloria Liliana Barbávez Serra, Verónica Villalpán de Vázquez, y María Guadalupe Leticia Vélez Báez, es directora general del Centro de Recuperación para Adicción Trinita AC, de conformidad al instrumento jurídico que se anexa, consistente en la entrega de cuatro máquinas de coser pertenecientes a la Dirección de Promoción Económica, de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso B. Señor presidente, el inciso B es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice asignar el nombre de Francisco Alcalá Barba, al espacio físico que ocupa las nuevas instalaciones de la Coordinación del Archivo Municipal e Histórico de Tepatitlán, ubicada en la Unidad Administrativa Sierra Hermosa, localizada en la calle Sierra Oriental número 290, en el fraccionamiento Sierra Hermosa de esta ciudad. También se dio dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, si recuerdan, se aprobó un recurso para la ampliación del archivo municipal, en el cual esta área queremos que lleve el nombre de Francisco Alcalá Barba, quien ya saben que trabajó para orientamiento y en la historia fue de los primeros que estuvo en el archivo municipal de Tepatitlán. Lo vimos dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio y se nos hizo viable el que lleve su nombre. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Abstenciones. ¿En contra? ¿Por mayoría? El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a asignar el nombre de Francisco Alcalá Barba al espacio físico que ocupan las nuevas instalaciones de la Coordinación del Archivo Municipal e Histórico de Tepatitlán, ubicada en la Unidad Administrativa Sierra Hermosa, localizada en la calle Sierra Oriental número 290, en el fraccionamiento Sierra Hermosa de esta ciudad. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C. Sí, señor presidente. El inciso C es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice a otorgar un apoyo económico por la cantidad de 28 mil pesos para premiación de las disciplinas de ajedrez, altares de muertos, canto, baile coreográfico, carros alegóricos y caracterización de personajes, oratoria, ejecución e interpretación musical, fotografía, cortometraje y video, ortografía y declamación, perdón, ortografía, declamación, lectura en voz alta, dibujo, pintura, caricatura, poesía, cuento y match point, dentro de un marco de Juglarías 2017 que consiste en reconocimientos físicos, así como un viaje a la Feria Internacional del Libro, la FIL 2017 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de los alumnos ganadores en las disciplinas antes mencionadas. Segundo, dicho apoyo se tomará del Proyecto 132, Municipio Solidario a las Necesidades Sociales, a partir de 445, Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro. Es cuanto, señor presidente. Bien, esto será para la Preparatoria Regional de Tepatitlán, en apoyo a sus eventos que hacen culturales, como ya es tradición, llamado Juglarías, donde corresponde todos los puntos que acaba de mencionar la Secretaría General. No sé si tengan alguna duda, esto también se acordó dentro de CINDI Patrimonio, se ha venido apoyando durante esta administración y las pasadas para este tipo de eventos para la Preparatoria Regional de Tepatitlán. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en el probado y punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar un atorio económico por la cantidad de 28 mil pesos para premiación de las diferentes disciplinas que se llevarán a cabo dentro del marco de Juglarías 2017, de conformidad al dictamen respectivo. Le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente correspondiente al inciso D. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autoriza a integrar en las normas de control de edificación el reglamento interno de fraccionamiento habitacional denominado Coto del Rey Residencial, ubicado entre la avenida Jacarandas y la calle Gardenias, al poniente de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, para que los lotes ubicados en la calle Gardenias, entre la calle Tulipanes y la calle Susenas, tengan como restricción frontal dos metros lineales, restricción lateral a un metro lineal, solo lotes en esquina y sin restricción posterior. Lo anterior aprobado por la Jefatura de Prensión y Desarrollo Urbano Municipal en virtud de ser una notificación atípica. Es cuando. Gracias. Adelante, regidor Gustavo Jesús Navarro González, Presidente de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso, buenos días a todos. Comentarles que en esta solicitud es un caso que ya se había presentado en otros desarrollos y pues consta de que la manera en la que están distribuidos los lotes a la hora de aplicar las restricciones de servidumbre, tanto frontales como posteriores, pues hacen que el terreno para construir sea muy reducido. En este caso, el frente de los lotes es de 13.5 y el fondo es de 11 metros. Entonces, al aplicar los 3 metros frontales y los 3 posteriores, pues quedarían solamente 5 metros por los 13.5 para construir. Por lo tanto, pues queda un terreno muy reducido. Es por lo que se está solicitando esta modificación. Esta modificación y nosotros como comisión, habiéndolo revisado y habiéndonos asesorado con la jefatura de planeación, pues recibimos las propuestas que pudieran ser favorables para la modificación y es esta que presentamos en este punto, que sería eliminar la servidumbre posterior. En la frontal, dejar solamente 2 metros y en el caso de las esquinas, la lateral solamente 1 metro. Nosotros reconocemos como comisión que este tipo de cosas no se deberían de dar, ya que cuando se propone un desarrollo y se presenta un proyecto, se debería de tomar en cuenta eso desde el inicio antes de autorizarlo. Entonces, yo repito, en cuanto a lo que ya hemos mencionado en otras sesiones anteriores, decirles que esa es nuestra preocupación de revisar antes de que se autorice un desarrollo, un fraccionamiento, para que no sucedan este tipo de cosas, porque muchas veces quienes fraccionan ya tienen el conocimiento de que esto se va a presentar, sin embargo, así presentan los proyectos. Entonces, pues, en el afán de hacer un desarrollo más apropiado para nuestro municipio, pues tenemos esa inquietud de revisar nosotros con antelación, antes de que se presenten en la jefatura de planeación y se autoricen. Entonces, bueno, pero la propuesta es esta, que favoreceríamos, obviamente, a quienes ya tienen los predios en sus manos para que puedan construir en ellos. Lo solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a integrar en las normas de control de edificación del reglamento interno del fraccionamiento habitacional denominado Coto del Rey Residencial, ubicado entre la avenida Jacarandas y la calle Gardenias, al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo a lo especificado en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, correspondiente al inciso E. Señor presidente, el inciso E es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se autorice la creación del proyecto denominado consolidación y reparaciones en el inmueble de la Casa de la Cultura de la Delegación de Pegueros, perteneciente al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se autoriza transferir del proyecto 228 desasolve del río en Pegueros de la partida 613, recaudación propia, 40.100, la cantidad de hasta 300.000 pesos, para dotar de medios económicos al proyecto citado con antelación. Dichos recursos serán para complementar la compra de materiales, ya que la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas aportará la maquinaria y mano de obra necesaria. Tercero, se autoriza la ejecución de la citada obra bajo la modalidad de obra directa, así como la erogación de los recursos señalados. Adelante, Registro Gustavo de Gestos Navarro González. Tiene ser usuario. Muchas gracias, señor presidente. Es del conocimiento de todos que la obra desasolve del río en la delegación de Pegueros fue la obra que ganó en el presupuesto participativo. Sin embargo, el monto que estaba destinado para esta obra no se ejerció en la totalidad. Entonces, contamos con 300.000 pesos, que pues, siendo de este mismo presupuesto, estamos buscando seguir favoreciendo la delegación ya mencionada. Y tomamos este proyecto de la Casa de la Cultura. Es una casa que se ha hecho en diferentes etapas y sin embargo han surgido varias fallas, deterioros en la finca. Se ha filtrado el agua. Se ha humedecido, tiene goteras. Entonces, pues, siendo un edificio relativamente nuevo, pues, queremos darle mantenimiento y conservarlo, ya que, pues, se encuentra en funciones. Y, pues, sería injusto no dejar destruir una obra de estas. Y, pues, estamos proponiendo la consolidación, así se llamaría la obra, consolidación y reparación en el inmueble de la Casa de la Cultura de la delegación de Pegueros, perteneciente al municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco. Entonces, por eso estamos solicitando, se transfiera este monto de 300.000 pesos a este proyecto. Quiero aclarar que con esos 300 no se haría todo lo que se tiene que hacer, pero sí haríamos una gran mejora a la Casa de la Cultura y darle el mantenimiento para que estén en condiciones apropiadas para su funcionamiento. Gracias. Bien, me da gusto primero que hayan determinado el mismo recurso a la delegación de Pegueros que se asignaba en la misma delegación y dos, pues, un espacio tan importante dentro de la delegación como es la Casa de la Cultura, que se le dé mantenimiento para que esa obra que fue bien realizada y con recurso invertido en la administración pasada, se le dé continuidad para no dejar caer una buena inversión que se realizó y, pues, que se siga manteniendo para beneficio de todos los peguerenses. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto denominado Consolidación y Reparación del Inmueble de la Casa de la Cultura de la Delegación de Pegueros, perteneciente al municipio de Tepatitlán de Morgos, Jalisco, así como la transferencia correspondiente de conformidad con lo especificado en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente. Correspondiente al inciso F. Sí, señor presidente. Este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita de conformidad con el artículo 298 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, la autorización para permitir la preventa de lotes y llevar a cabo la publicidad comercial de dicha preventa. A la empresa Quinto Elemento Inmobiliaria S.A.D.C.B., propietaria del fraccionamiento habitacional y comercial denominado Jardines Providencia, en su etapa 1 y 7, localizado por el Circuito Interior de su Santidad Juan Pablo II, al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que establece el Código Urbano para el Estado de Jalisco. Dicha autorización no exime al fraccionador de cumplir con los demás requisitos necesarios para la urbanización y su posterior entrega a recepción. Adelante, Regidor Gustavo de Jesús Navarro. Tienes el uso de la voz. Decirles que este es un procedimiento o un paso dentro del procedimiento que pocas veces solicitan los desarrolladores, sin embargo, en el caso del fraccionamiento del quinto elemento, en su etapa 1 y 7, pues está solicitando esto. Hay un artículo que protege este paso, como ya lo hicimos mencionando, es el 298, donde se indica que se puede hacer una preventa y publicidad. Como les mencionaba, estos fraccionadores se lo están solicitando, muchas veces los desarrolladores no lo solicitan, y sin embargo, de todos modos, lo hacen en su mayoría. Entonces, pues nosotros nos parece correcto que lo soliciten, ya que eso hace de nuestro conocimiento lo que está pasando con los desarrollos de nuestro municipio. Y solamente resaltar esto que dice al final, donde se menciona que dicha autorización no exime al fraccionador de cumplir con los demás requisitos necesarios. Esto quiere decir que aunque haya una preventa y haya publicidad, tiene que completar los trámites correspondientes para poder liberar el desarrollo y que todo esté en orden, en favor del desarrollador y en favor de quienes adquieren una propiedad en dicho desarrollo. Muchas gracias. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros, y a quienes nos acompañan. Nada más, como complemento a esta información, me corriges si me equivoco, regidor. El hecho de permitir la preventa implica que, igual, que se comercialicen los lotes. No obstante, quienes compren estos lotes lo van a hacer en calidad de promesa de venta, porque en tanto el fraccionamiento no se reciba, no se puede escriturar, dado que no existe la autorización para subdivisiones, etcétera, etcétera. Entonces, igual, nada más para información, quien en su momento esté interesado en la compra o en adquirir algún lote en este fraccionamiento, así como en otros que estén bajo la misma circunstancia, pues lo van a hacer mediante un contrato de promesa de venta y ya cuando se termine el trámite correspondiente ante las áreas del ayuntamiento y que se reciba el desarrollo, entonces es cuando van a poder escriturar. Digo, nada más para tener esa conciencia, no se está permitiendo la venta propiamente o una escrituración, sino que va a ser mediante un contrato de promesa de venta que va a tener que esperar un tiempo determinado para que puedan tener una escritura en su lote. Eso implica también que quien compre un lote no va a poder fincar o no va a poder obtener permisos para poder hacer algún movimiento en esa propiedad que adquiera, ¿verdad? Así es, es correcto. Gracias, regidor. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo y no aprobado el punto expuesto. Abstenciones. Se aprueba por mayoría. El acuerdo quedará de la siguiente manera. De conformidad con el artículo 298 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, se autoriza la preventa de lotes y llevar a cabo la publicidad comercial de dicha preventa a la empresa Quinto Elemento Inmobiliar SADCB, propiedad del fraccionamiento habitacional y comercial denominado Jardines Providencia, en su etapa 1 y 7, localizada por el circuito interior por su santidad Juan Pablo II, al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo al dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso G. Sí, señor presidente. El inciso G es un dictamen de la Comisión de Reglamentos para que, primero, se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del ejercicio de los recursos públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad en lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 42 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Segundo, se deroguen todas las disposiciones administrativas y reglamentarias que se opongan al ordenamiento que nos ocupa. Tercero, se ordene la publicación de dicho reglamento en la Gaceta Oficial del Municipio, de acuerdo a lo estipulado en la fracción quinta del artículo 42 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, para efecto de que surta los efectos legales y entre en vigor al día siguiente de dicha publicación. Cuarto, se remita mediante oficio un tanto del presente reglamento del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por la fracción séptima del artículo 42 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, una vez publicado en la Gaceta Municipal. Adelante, Regidor Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Reglamentos, Térez Herosuélagos. Gracias, Presidente, compañeros, buenos días a todos. Bien, son del inciso G al inciso N, son prácticamente una explicación que deriva de lo siguiente. Si me permiten, dan una explicación y ya en su momento dado, pasar cada punto ya a consideraciones de los compañeros regidores. Bien, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos está evaluando y a Jalisco tocó a dos municipios, tocó a Guadalajara como ciudad capital media alta y a Tepatitlán como ciudad media avanzada, mediante un sistema, un Consejo Nacional del Sistema de Evaluación del Desempeño. ¿Esto qué significa? Este Consejo fija alineamientos para eficientar, dictaminar temas de transparencia, de recursos humanos y sobre todo de temas de dictaminación fiscal, de fiscalización. Hubo una reforma, un artículo 80 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, donde va a modificar el tema de los presupuestos, elaboración de presupuestos tradicionales como los conocemos, que es en base al resultado del servidor público, y ahora nos indica esta ley federal que el presupuesto tiene que ser basado en resultados. Entonces, este tipo de evaluación que nos ha hecho nada más a Tepatitlán, Guadalajara, para el siguiente año todos los municipios de todo México lo tienen que establecer. Nosotros estamos fijando, tenemos una fecha del 30 de octubre, para que este Consejo Nacional nos evalúe la reglamentación, pero lo más importante es fijar ya las reglas claras de cómo viene el presupuesto que vamos a elaborar en próximos días, lo que vamos a discutir. Bien, el presupuesto basado en resultados es una metodología que permite mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas, basado, como les platicaba, en objetivos y evaluaciones del desempeño. Para eso es que este Consejo nos evaluó y nos dice lo siguiente. Entre principales fortalezas que tenemos, el presupuesto basado en resultados que va a operar para este año, bajo el sistema de evaluación del desempeño, dice que la categoría de ejercicio y control es el 66.7% sacamos en el municipio de Tepajetlán, aprobado, y destaca por su valor obtenido, reflejando con ello que el municipio contempla ciertos mecanismos para el control de sus registros contables, así como para las adecuaciones presupuestarias. Y luego nos maneja un área de oportunidad que nos dice, bueno, en el área de oportunidad que podemos avanzar siempre y cuando que precisemos fortalecer los mecanismos para atender las tareas de evaluación del desempeño de los programas para cumplir adecuadamente con los objetivos estratégicos del gobierno. Es decir, todo este planteamiento de lineamientos, de reglamentos, que a continuación, bueno, ya estamos determinándolos, y que en la Comisión de Reglamentos nos dimos a la tarea de sacar esta parte de metodología que nos va a servir para en adelante, Tepajetlán cuente con esos mecanismos y que fortalezcamos el presupuesto basado en resultados, los mecanismos de planeación, de metodología, de desarrollo en Tepajetlán. Es por eso, bueno, que el municipio puso a un enlace institucional con la Secretaría de Hacienda y Acredito Público, que en este caso fungió el tesorero municipal, el tesorero municipal de intermediario para evaluación y todos los requisitos que les pedían. Y nos pasaron, fueron varias horas de trabajo de la Comisión de Reglamentos, donde no es nada fácil, pues, este tipo de lecturas, es muy técnicas, temas de fiscalización, temas de presupuestos, de elaboración. Pero bueno, reconozco el trabajo que se ha hecho en la Comisión de Reglamentos, desde luego todo el trabajo que han realizado en la tesorería municipal por buscar siempre perfeccionar los procesos y las metodologías, y desde luego las personas que se involucraron en la elaboración de estos lineamientos y reglamentos, en este caso Marco, y todos los interesados para sacar, para que Tepajetlán siempre salga como municipio avanzado en temas de metodologías y de lineamientos y reglamentos. Es por eso que se presenta todo este listado de reglamentos, de lineamientos, otra vez para mejorar nuestros presupuestos basado en resultados. Es cuanto, presidente. ¿Alguien, alguna, felicitarlo? Yo también, son muchos reglamentos, como ya lo mencionaba, por eso hablo en general de todos, para si gustan estarlos aprobando en cada punto, felicitar a la Comisión de Reglamentos, porque sé que es un arduo trabajo, y a todas las personas que están detrás, como ya lo mencionas, que es un equipo desde tesorería, desde Sala de Regidores, Marco, todos los que estuvieron involucrados en este proceso, y a ti, regidor, por sacar reglamentos. Yo creo que Tepajetlán en la historia siempre se ha caracterizado por ser puntero y ejemplo de muchos municipios. Eso lo tenemos en conocimiento, pues, que siempre ha puesto el ejemplo a muchos municipios del Estado y a nivel nacional, en cuestión de reglamentos, en cuestión de seguimiento, de cómo utilizar el recurso, y pues esto todavía detonará un poco más a favor del municipio, siempre puntero, siempre actualizado, y gracias a todo el equipo de trabajo, como lo viene a ser la Comisión de Reglamentos, que vino trabajando ordentemente para que esto se pudiera llevar a cabo. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del ejercicio de los recursos públicos del municipio de Tepajetlán de Moralos, Jalisco. Asimismo, se autorizan los demás puntos especificados en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso H. Señor presidente, el inciso H es dictamen de la Comisión de Reglamentos donde solicita primero, se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Tepajetlán de Moralos, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 42 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Segundo, se deroguen todas las disposiciones administrativas y reglamentarias que se opongan al ordenamiento que nos ocupa. Tercero, se ordena la publicación de dicho reglamento en la Gaceta Oficial del Municipio, de acuerdo a lo estipulado en la fracción quinta del artículo 42 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco para efecto que surta, perdón, para efecto de que surta los efectos legales y entre en vigor al día siguiente de la publicación. Cuarto, se remite mediante oficio un tanto del presente reglamento al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por la fracción séptima del artículo 42 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, una vez publicado en la Gaceta Municipal. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba en lo general, en lo particular, el reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán, de Muelos, Jalisco, así como los demás puntos que se describen en el respectivo dictamen. Le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente correspondiente al inciso I. Sí, señor presidente. El inciso I es un dictamen de la Comisión de Reglamentos para que se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento de planeación del desarrollo municipal de Tepatitlán, de Muelos, Jalisco. Segundo, se deroguen todas las disposiciones administrativas y reglamentarias que se opongan al ordenamiento que nos ocupa. Asimismo, se autoricen los demás puntos que se describen. Por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba en lo general, el municipal de Tepatitlán, de Muelos, Jalisco. Asimismo, se autoriza los demás puntos que se especifican en el dictamen anexo. Le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente correspondiente al inciso J. Señor Presidente, es un dictamen de la Comisión de Reglamentos donde solicita, se apruebe en lo general y en lo particular, se aprueben los lineamientos del sistema municipal de evaluación de desempeño en el municipio de Tepatitlán, de Muelos, Jalisco. Segundo, se deroguen todas las disposiciones administrativas y reglamentarias que se opongan al lineamiento que nos ocupa. Asimismo, se autoricen los demás puntos especificados en el dictamen respectivo. Le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba en lo general y en lo particular lineamientos del sistema municipal de evaluación de desempeño en el municipio de Tepatitlán, de Muelos, Jalisco. Asimismo, se autorizan los demás puntos especificados en el dictamen respectivo. Le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente correspondiente al inciso K. Señor presidente, el inciso K es un dictamen de la Comisión de Reglamentos para que se aprueben en lo general y en lo particular los lineamientos generales para la estructuración del Plan Municipal de Desarrollo de Tepatitlán, de Muelos, Jalisco, así como los demás puntos que se describen en el respectivo dictamen. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueban en lo general y en lo particular los lineamientos generales para la estructuración del Plan Municipal de Desarrollo de Tepatitlán, de Muelos, Jalisco, así como los demás puntos que se describen en el presente dictamen. Le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente correspondiente al inciso L. Sí, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Reglamentos donde solicita se aprueben en lo general y en lo particular los lineamientos generales para la elaboración de programas sectoriales o especiales para el Plan Municipal de Desarrollo de Tepatitlán, de Muelos, Jalisco. Asimismo, se autoricen los demás puntos que se especifican en el dictamen anexo. Le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba en lo general y en lo particular los lineamientos generales para la elaboración de programas sectoriales o especiales para el Plan Municipal de Desarrollo en Tepatitlán, de Muelos, Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso M. Señor presidente, el inciso M es un dictamen de la Comisión de Reglamentos para que se aprueben en lo general y en lo particular los lineamientos para la elaboración del Plan General de Ayuntamiento de Tepatitlán, de Muelos, Jalisco. Asimismo, se autorizan los demás puntos que se describen en el dictamen anexo. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba en lo general y en lo particular los lineamientos para la elaboración del Plan General de Ayuntamiento de Tepatitlán, de Muelos, Jalisco. Asimismo, se autorizan los demás puntos que se describen en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso N. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Reglamentos donde solicita se aprueben en lo general y en lo particular los lineamientos para la elaboración del Plan Operativo Anual del Municipio de Tepatitlán, de Muelos, Jalisco, así como los demás puntos especificados en el respectivo dictamen. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba en lo general y en lo particular los lineamientos para la elaboración del Plan Operativo Anual del Municipio de Tepatitlán, de Muelos, Jalisco, así como los demás puntos especificados en el respectivo dictamen. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto número 6. Señor presidente, el punto número 6 es una solicitud por parte del presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández para que, primero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68, primer párrafo de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se solicita, se autorice la ausencia del doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal, por un periodo de cuatro días, dos días hábiles, 13 y 16 de octubre y dos días inhábiles, 14 y 15 de octubre del presente año, días que se tomarán a cuenta de vacaciones. Segundo, de acuerdo con lo anterior, se autorice la designación del regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez para que supla durante dicho lapso de tiempo. Tercero, el regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez se encargará de velar, porque durante el término de su suplencia se continúe con la correcta prestación de las funciones y servicios públicos del municipio, sin embargo, en ningún caso puede nombrar o remover los servidores públicos municipales. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera, primero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68, primer párrafo de la Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se autoriza la ausencia del doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal, por un periodo de cuatro días, dos días hábiles, 13 y 16 de octubre, y dos días inhábiles, 14 y 15 de octubre del presente año, días que se tomarán a cuenta de vacaciones. Asimismo, se autorizan los demás puntos que se describen en la solicitud respectiva. Es la primera vez, regidor, que tomó vacaciones. ¿Cómo es? Tomé los caras. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, correspondiente a punto varios número uno. Señor presidente, tengo una solicitud por parte del presidente municipal, el ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, en el cual solicita, único, se autoriza el pago de una quincena extra a los elementos de Unidad Municipal de Protección Civil de Tepatitlán, pertenecientes al grupo USAR, que estuvieron realizando labores de rescate en la Ciudad de México del 20 al 26 de septiembre del año en curso, por motivo del sismo registrado el pasado 19 de septiembre de 2017, mismos que se mencionan a continuación. Pedro Antonio Sánchez Jiménez, Juan Rodríguez González, Vicente Martín Torres González, Francisco Jaime Valadez, Mario Alejandro Gutiérrez Ruiz, David León León, Daniel Gerardo Rubalcaba Plasencia, Brian Iván Guzmán Vázquez, Hugo Gerardo Moreno Carrero. Son todos, señor presidente. Bien, esta solicitud es para poder apoyar en contacto con el doctor Francisco, lo vemos viable para que darles un apoyo a estos personajes tan importantes que fueron a apoyar a la Ciudad de México. Ahora que sucedió este problema en la Ciudad de México, yo creo que es de bien humanos reconocer el trabajo y ellos no lo pidieron, o sea, eso fue algo que fue una idea del doctor Francisco, de Lucía, de un servidor para que esto se pudiera llevar a cabo y apoyarlos por su ardua labor y entrega. Sabemos que hicieron un excelente trabajo cada uno de los elementos de protección civil. Yo creo que en Tepatitlán y en todo México demostramos la unión que hay ante cualquier tipo de siniestro. También aquí felicitar públicamente a todas esas personas que apoyaron, que estuvieron yendo a México. En este caso me refiero a la regidora Griselda Alcalá, quien fue hasta el estado de Morelos, en Jocutla, para llevar personalmente a los víveres y verificar que llegaran a buenas manos. Pero este fue un trabajador de todos los tepatitlenses, de varias asociaciones civiles, donde dos camiones completamente repletos de víveres para las personas que sufrieron algún daño. Yo creo que Tepatitlán y México demostramos que sabemos ser unidos. En este punto barrio lo quise aprovechar para agradecer a cada tepatitlense que donó desde su tiempo, desde algo material, y a todas esas personas que se sumaron a la causa, que como mexicanos somos uno y eso lo demostramos. Les solicito por favor levantar su mano y no se están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Abstenciones. En contra. Se aprueba por mayoría. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza el pago de una quincena extra a los elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil de Tepatitlán, perteneciente al Grupo USAR, que estuvieron realizando labores de rescate en la Ciudad de México del 20 al 26 de septiembre del año en curso, por motivos del sismo registrado el pasado 19 de septiembre del 2017, mismo que se menciona en la solicitud presentada. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 10 horas con 59 minutos del día 4 de octubre del año 2017, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio, que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día miércoles 18 de octubre del año 2017, a las 10 horas en el recinto oficial de esta Presidencia Municipal. Gracias. 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 Gracias.